Miren, el coyote emplumado. ¿Será el coyote desplumado? Yo no miro pelón. En realidad lo llaman así, pero no porque tenga plumas. Su nombre original es Coyochichitlauiwitláhuic. ¡Toma! En idioma náhuatl. Pues será muy Coyochichitlauiwitláhuic, pero pues no lo podemos hacer porque es del día noche que no dormimos. Mejor vuelva hasta mañana.